Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos un día más. ¿Sabían que necesitamos descansar adecuadamente para poder rendir en los estudios? Hoy vamos a darles algunos interesantes consejos para sacar el máximo partido a nuestra memoria. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. ¿Cuál es el objetivo de dormir las ocho horas? Es muy difícil. Bueno, yo necesito dormir más o menos entre siete y ocho horas. Y para sentirme bien, pues sobre diez. Pues yo creo que se depende de cada persona, pero un mínimo de siete y ocho horas. Eso sí que no. O sea, yo pienso que si uno se concentra en el estudio, sí, pero así estudias toda la noche, pero si no te concentras, pues no. Creo que antes del examen tienes que dormir al menos seis horas. Pero como yo soy una persona muy emocionada, es que no puedo dormir bien antes del examen. Entonces siempre pienso, 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 pero al menos tienes que aprobar de dormir estas seis horas. Porque si no tu cerebro no descansa, el día siguiente es fatal. Definitivamente no. De hecho, creo que yo soy de las que prefiere madrugar a trasnochar. Y prefiero estudiar durante el día, aunque sea cinco horas seguidas. Me da lo mismo que tener que estar toda la noche despierto. Es que es imposible. No, si lo llevas al día y vas estudiando como debes, pues no. No, porque ha habido veces que he pasado mala noche y en mi trabajo he rendido. Sí, claro que sí. Eso es muy claro porque hay investigaciones científicas. Si persona no duerme tres, cuatro días, ya puede morir. Entonces sueño es muy, muy importante y especialmente para memoria. Sí, porque al no dormir, yo qué sé, la concentración es muy difícil. Que se te queden las cosas que estudias y la verdad es que yo, como experiencia personal, lo he tenido muy crudo y no lo vuelvo a repetir. Sí, sí, porque a mí me pasa a veces que cuando no duermo bien, pues que tengo despistes. Tengo un amigo que trabaja, se dedica DJ de discotecas, entonces dos noches trabaja, dos noches no trabaja. Entonces es fatal para su salud porque él no tiene reloj biológico. Porque nosotros tenemos que acostumbrar para una hora exacta de despertar y más o menos una hora exacta de ir a cama. Entonces reloj biológico es importante. Es nuestro organismo. Tenemos que alimentarnos a la hora que es. O sea, llevar un ritmo de horario normal habitualmente como para acostumbrarle a nuestro cuerpo. Lo que yo entiendo del reloj biológico. Pues creo que el ciclo circadiano son más o menos las horas que tendrías que dormir para estar bien durante el día. Y si, por ejemplo, si tú de normal duermes siete horas y acabas durmiendo, por ejemplo, tres, pues evidentemente rindes de forma negativa. Pues exactamente, no sé, pero supongo que será el ciclo que lleva nuestro cuerpo a lo que está acostumbrado a hacer día a día, ¿no? Será algo así. Muchas gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, la psicóloga Elizabeth Peiró. Muy bienvenida, Elizabeth. Hola, gracias. Quisiera empezar por una pregunta sencilla, pero que necesita también su pequeña explicación. ¿Qué es el sueño? ¿Qué pasa cuando dormimos? El sueño es el periodo de tiempo que estamos sin actividad consciente. Es cuando nuestro cuerpo está en reposo. ¿Por qué es importante eso de descansar bien? Porque, bueno, si no descansamos bien, nuestro cuerpo, si no dormimos, nuestro cerebro no puede limpiarse, no puede sacar toda la basura, digamos, que ha acumulado durante el día. El sueño es necesario para reparar y para que podamos al día siguiente tener un funcionamiento normal. Evidentemente, ¿es lo mismo o no descansar que dormir? Dormir, entiendo que es el tiempo en el que vamos a reparar en condiciones nuestro cuerpo. Podemos descansar un rato por la tarde en el sofá, pero el tiempo que dormimos va a ser el tiempo en el que realmente vamos a estar en ese periodo de descanso y de sin actividad consciente y vamos a poder reparar todo lo que llevamos del día. De desgaste. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, entonces, y en nuestra mente, si no dormimos? Pues se envenena nuestro cerebro. Si estuviésemos días sin dormir, pues acabaríamos muriendo. Y, bueno, los periodos en los que no descansamos bien nos afecta en muchos niveles, ¿no? A nivel, por ejemplo, del sistema inmune nos afecta, en la concentración, en todo lo que tenga que ver con la actividad y con la concentración nos va a afectar, el aprendizaje, etcétera. ¿Y cuántas horas de sueño necesitamos en realidad? Pues necesitamos una media de entre siete y ocho horas de sueño, pero va dependiendo también de las personas. Hay personas que necesitan menos tiempo de dormir para que el proceso de recuperación y de limpieza del cerebro sea adecuado. Y con seis horas, pues pueden sentirse bien y pueden levantarse con una sensación de he descansado y he recuperado bien. Hay personas que necesitan más tiempo. Los adolescentes necesitan un mínimo de diez horas, los niños pequeños dieciséis y cuando las mujeres estamos embarazadas, pues necesitamos más horas de descanso también. Digamos que si dormimos ocho horas, ¿no importa si las dormimos por la noche o por el día o si comienzan a las nueve de la noche o a las tres de la mañana? Sí que importa, sí que importa el momento en el que dormimos. La noche es el momento de descanso adecuado para que el funcionamiento de limpieza de nuestro cerebro sea adecuado. A partir de las diez de la noche, si nos vamos a dormir de diez a seis de la mañana, es cuando más efectivo es el tiempo de descanso. No es lo mismo irse a dormir a las diez que irse a dormir a la una de la madrugada y de ahí del tirón dormir las horas. O sea que la calidad del sueño, de nuestro sueño reparador, tiene que ver también con un horario en el día. Sí, es importante el momento en el que vamos a dormir. Deberíamos, no siempre es posible por la actividad que tenemos hoy en día en esta vida que llevamos, el irse a dormir a las diez de la noche, pero deberíamos ir a dormirnos más o menos a esa hora para que el descanso fuera más reparador. Con lo cual ese horario sería ideal, a las diez de la noche aproximadamente. Sí, sería estupendo, pero nos recortamos el sueño. El ser humano es el único animal que recorta su sueño. ¿De manera voluntaria? El resto de animales, no. De manera voluntaria nosotros dormimos menos horas. Eli, ¿qué son los ciclos del sueño y cómo nos afectan? Pues el sueño tiene un proceso que se diferencia el sueño REM del sueño no REM. El sueño REM es el movimiento rápido de ojos, que es el momento en el que nosotros estamos soñando de manera más nítida y en ese momento si nos despiertan recordamos nuestros sueños. En el sueño no REM hay cuatro etapas por las que pasamos desde el periodo de vigilia hasta que empezamos a dormir, donde el sueño cada vez se va haciendo más profundo y nuestro tono muscular disminuye, nuestra frecuencia cardíaca también, la respiración y cada vez estamos más profundamente dormidos hasta que llegamos al sueño REM, que es la fase del sueño donde, como te he comentado antes, soñamos. Según tu opinión, ¿cuáles son las principales funciones del sueño? ¿Qué funciones importantes podemos destacar del sueño? Pues una de las funciones más importantes que tiene el sueño es el poder consolidar los recuerdos y el aprendizaje que hemos tenido durante el día. Nuestro cerebro durante el día constantemente está recibiendo información que no somos ni conscientes de la cantidad de información que recibimos y cuando dormimos es en el momento en el que el cerebro consolida o no los recuerdos del día dependiendo de la importancia que tengan o no. Hay recuerdos que se consolidan en ese proceso de dormir y hay recuerdos que no. Si no durmiésemos no podríamos consolidar el aprendizaje del día. Con lo cual hay una relación evidente entre aprendizaje, memoria y sueño. Sí, hay mucha relación entre lo que aprendemos y cuando lo aprendemos y las horas de descanso. Estas cosas que hacen los estudiantes de no dormir para estudiar y pasarse dos o tres noches sin dormir estudiando los exámenes pues lo que están haciendo es totalmente contraproducente para el aprendizaje porque no están permitiendo que su cerebro consolide y que la información pase de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo en ese proceso de descanso. ¿Qué trastornos podemos sufrir si no dormimos bien? Pues si no dormimos bien nos va a afectar en muchas cosas. Nos afecta en nuestro sistema inmunológico, nos afecta en la concentración, nos va a costar mucho más desarrollar tareas, las tareas diarias y cotidianas, vamos a estar más desconcentrados con el riesgo que tiene, por ejemplo, a la hora de, con el coche que tenemos que conducir y tenemos casi todos que ir al trabajo con el coche, pues evidentemente aumentan los riesgos y bueno, lo que estamos haciendo es que nuestro cerebro no se limpie y se vaya envenenando, entonces el riesgo es grande. Pasando a otro plano de conocimiento, ¿qué es la memoria? La memoria es un proceso cognitivo que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información. Hay varios tipos de memoria. ¿Qué tipos de memoria existen? Pues tenemos la memoria sensorial, tenemos una memoria de trabajo, de procedimientos y tenemos la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. Eso de recordar unos números, cuando te dan un número de teléfono, eso sería la memoria a corto plazo, ¿no? Sí, en el momento, ¿no? O sea, cuando retenemos un número, cosa que ahora, justamente ya que dices lo de los números de teléfono, es una de las cosas que estamos perdiendo, ¿no? Porque como tenemos los móviles, ¿verdad? Todo lo llevamos en el móvil y ese proceso de memorización de números de teléfono que teníamos antes, pues no lo tenemos. Es como que cada vez la tecnología nos hace más fácil, entre comillas, todo, pero hace que nuestro cerebro no se trabaje o no lo trabajemos como lo hacíamos antes, ¿no? Perdemos esa... No estamos desarrollando nuestra capacidad memorística al revés, ¿no? Según tu opinión, ¿qué papel juega la memoria en el aprendizaje? Pues juega un papel importante, pero no es lo único que nos va a ayudar a aprender. Se cree que, bueno, si cuanta más memoria tienes, pues una persona que tiene mucha memoria, una capacidad retentiva importante, puede tener mucho más éxito, por ejemplo, académico y no tiene... Porque hay otros muchos factores que aprenden, que juegan a favor del aprendizaje, no únicamente la memoria. No únicamente la memoria, pero evidentemente ayuda. Claro, la memoria y la capacidad que tenemos de memorizar, evidentemente ayuda, pero no es lo único, ¿no? ¿Qué son los llamados métodos mnemotécnicos? Pues los métodos mnemotécnicos son muy, muy efectivos a la hora de estudiar, de estudiar y de nuestra vida diaria. También los podríamos usar, por ejemplo, para ir a hacer la compra, ¿no? Uno de los más que se usan es usar todas las siglas de un alistado de palabras que queremos aprender y formar una palabra con todas esas iniciales, ¿no? Y aprendes esa palabra y a partir de ahí vas desglosando, digamos, todo el resto. Y, bueno, pues son métodos que se usan para favorecer el aprendizaje, ¿no? Son como trucos, ¿no? Sí, son trucos. Son trucos que nos ayudan. ¿Aprenden mejor las personas que tienen más memoria que otras? No tiene por qué. Evidentemente van a tener más facilidades una persona que tiene una memoria, una capacidad alta, pues evidentemente le va a ser quizá más fácil, ¿no? Pero no tienen por qué aprender mejor. Si aprendemos, si tenemos técnicas que nos ayudan a memorizar, nos va a ayudar a retener la información y a aprender. ¿Existen ejercicios para desarrollar la memoria? Sí, por ejemplo, lo que comentábamos antes, el cerebro es muy plástico, podemos, lo del cociente intelectual, podemos ir desarrollando nuestra inteligencia. ¿Y cómo? Pues mediante la lectura, mediante ir, en vez de tener todos los números apuntados en el móvil, por ejemplo, ir aprendiendo los números de teléfono, ir usando nuestra memoria de manera habitual, sin dejarnos tanto los soportes externos que no tengan que ver con nuestro cerebro, ¿no? ¿De qué modo, entonces, podemos decir que está relacionado el sueño con la memoria, con el aprendizaje? Pues toda esa información, por ejemplo, los estudiantes cuando están en procesos de exámenes y están estudiando durante horas al día, a la hora del descanso y del dormir, toda esa información que ellos han ido aprendiendo durante el descanso se va a consolidar. Por eso es tan importante un buen descanso siempre y en épocas de exámenes muchísimo más. Vale, ¿y qué ocurre, entonces, cuando decidimos pasarnos la noche en blanco estudiando en vez de dormir? Pues que posiblemente nos quedemos en blanco en el examen. Que nos cueste mucho más recuperar la información porque se nos va a mezclar todo lo que es importante y lo que no del día porque no le hemos dejado a nuestro cerebro espacio de poder consolidar. Entonces, va a ser más difícil, vamos a tener una ejecución peor en el examen que si nos dejamos el tiempo de dormir. Casi con toda seguridad, más de un televidente se estará preguntando, bueno, pero si me toca estudiar, estoy en la época de estudios, ¿cuál sería el mejor horario para estudiar? ¿Por la noche? ¿Por la mañana? ¿Media tarde? Hombre, siempre por la mañana es el mejor momento de estudiar porque es cuando estamos más despejados, hemos descansado, como que nuestra actividad durante el día, el ritmo y durante el día vamos acumulando cansancio, nuestro cerebro cada vez tiene más información, entonces, cuanto más tardamos durante el día en ponernos a estudiar, evidentemente, va a ser más difícil y la concentración va a ser menor. Entonces, siempre durante la mañana mejor y con periodos de descanso cada hora, hora y media, poder parar cinco o diez minutos para que nuestro cerebro también pueda parar. ¿Qué pasa con esas ayudas externas que a veces hemos utilizado más de uno? Por ejemplo, los estimulantes como el café o los refrescos con cafeína. ¿Es saludable su uso? ¿Nos ayuda? ¿En realidad nos entorpece el proceso de aprendizaje? ¿Tiene que ver con el cansancio o no? Claro, pero de manera puntual cuando usamos estimulantes naturales lo que hacen es que nos despejan y tenemos la sensación de que estamos más alertas y que podemos funcionar mejor. Pero yo no le aconsejaría usar ningún tipo de estimulante natural porque eso nos puede llevar a una costumbre y a un hábito que no es saludable. Digamos, cuáles son según tu opinión las cosas que pueden evitarnos un buen descanso. Es que hay algo de lo que podamos huir con facilidad que digamos esto amenaza mi descanso. Claro, por ejemplo las que son la Play, los juegos de los móviles, todo cualquier tipo de estimulación de ese tipo a la hora antes de irse a dormir no es bueno. Nos va a perjudicar en el descanso. También hacer una cena muy abundante antes de irse a dormir no es bueno y cualquier tipo de actividad incluso de actividad física de cualquier ejercicio físico que sea que nos active mucho no nos va a ayudar tampoco al descanso. Al descanso. Justo antes de irse a dormir. Hablamos del periodo antes de dormir o incluso antes del estudio. También. Cualquier tipo de esa actividad antes de estudiar no va a ser no va a ser buena. Y al contrario que digamos qué factores o qué cosas nos pueden ayudar a dormir mejor. Pues a dormir mejor nos puede ayudar el estar en la tranquilidad en por lo menos la media hora o una hora antes de ir a dormir el poder hacer una lectura tranquila el escuchar música tranquila en cualquier actividad que sea que nos lleve a la calma y al descanso. ¿De qué modo el hecho de hacer un repaso después de haber estudiado para un examen ayuda a nuestra memoria? ¿Influye ese famoso repaso de último momento para mejorar Depende del repaso o sea cuando sea si es cinco minutos antes de entrar en el examen o una hora antes no nos va a ayudar. Si es el día de antes poder hacer un repaso evidentemente nos va a favorecer porque va a hacer que vuelva o sea es como consolidar nuevamente nuestra memoria lo que queremos que se quede ahí y que aprender. Entonces el día de antes poder hacer un repaso a la información que hemos adquirido y que ya hemos trabajado pues siempre va a ser bueno. ¿Juega algún papel la alimentación o el ejercicio físico para poder sacar el máximo partido del tiempo que dedicamos al estudio o son factores que no tienen mucha importancia? Claro que tiene importancia llevar una alimentación sana y practicar un ejercicio también ejercicio físico también todo eso va a ayudarnos a poder estar más concentrados a poder rendir mejor todo eso favorece al estudio y al aprendizaje ¿Por qué cuando aprendí a montar en bicicleta pasaron los años y aquello ya no lo olvidé y sin embargo es probable que lo que comí hace dos días ya no lo recuerde ¿Qué se produce en la mente para poder tener el aprendizaje de montar en bicicleta o atarse los cordones de un zapato eso no se olvide nunca en la memoria queda ahí y ciertas cosas las olvidemos con más facilidad Sí nuestro cerebro selecciona la memoria operativa que podría estar más relacionada con el hecho de montar en bicicleta pues esa podría ayudarnos que se consolide ese tipo de conocimiento y no pues lo que he comido que realmente es un aprendizaje o sea es un recuerdo que no tiene importancia digamos ¿No? Bien amigos como ven un buen descanso prescindir de los estimulantes adecuar el ambiente de estudio de la mejor forma posible alimentarnos incluso de forma ligera y practicar algo de ejercicio físico nos ayudará sin duda a poder dar lo mejor de nosotros mismos a la hora de aprender y retener conocimientos Ahora que lo sabemos solamente tenemos que ponerlo en práctica Muchas gracias Elizabeth Peiró psicóloga que nos has acompañado hoy en este programa agradecemos mucho tu presencia Gracias por invitarme y espero poder compartir otro rato con vosotros Claro que sí Muy bien pues vamos en estos momentos a ver el resumen como siempre de las principales ideas del programa de hoy Vamos a la sección de En pocas palabras ¡Gracias! Gracias por ver el video. Nos vamos, amigos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, la página web ofrececursos.org, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos, eso sí. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.